El director general de la Comisión Nacional del Agua, David Corenfeld, señaló que el huracán Raymond se encuentra por el momento estacionario a 170 kilómetros de las costas mexicanas. Sin embargo, se espera que en un lapso de 24 a 48 horas comience a girar hacia el oeste del país y si alcanzara los 40 kilómetros, las lluvias afectarían a gran parte de Guerrero y Michoacán. Durante su último reporte, las fuerzas de los vientos del huracán pasó de 195 a 250 kilómetros por hora, por lo que las posibilidades de pasar a categoría 4 son amplias, categoría considerada de mayor peligrosidad. Sin embargo, por la presencia del Frente Frío número 8, el huracán mantiene su fuerza y avanza a baja intensidad. Lo más importante que establecemos en este momento es que tiene mucha agua y tenemos que monitorear la cantidad de agua que va a caer en las próximas horas mientras siga en paralelo al territorio nacional. En lo que respecta a Oaxaca, el director técnico del organismo de Cuenca Pacífico Sur de Conagua, Hugo Parra Tabla, señaló que el huracán para la entidad representa fuertes lluvias en el occidente de las costas oaxaqueñas, desde Pinotepa hasta Puerto Escondido y en la Sierra Sur, por lo que no hay que bajar la guardia, a pesar de que el fenómeno hidrometeorológico tocará una mínima parte del territorio oaxaqueño. Aunque mantenga la trayectoria que los modelos están dictando, no debemos bajar la guardia, debemos estar listos e insistir en que se esperan lluvias intensas en la costa y Sierra Sur. Cabe destacar que este es un fenómeno generado por el incremento en el calentamiento global, pues para esta temporada se esperaban 19 ciclones tropicales, de las cuales han ocurrido 17. Asimismo, del 20 de septiembre al 20 de mayo se esperan entre 52 y 64 frentes fríos, de los cuales se han superado 7 y se está en el número 8. Con imágenes de Osvaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.